Mi nombre es Mirza Flores Gómez, soy hija de una mujer que fue pionera en el área de la odontología. Mi papá es abogado, pero se ha dedicado desde hace casi 30 años a la rehabilitación de personas con problemas autodestructivos y de adicciones. Tengo una hija que tiene 20 años, de la cual se me cae la baba todo el tiempo de verla crecer. Estudié Derecho en la Universidad de Guadalajara y muchos años después me especialicé en estudios de las mujeres, género y ciudadanía. Cuando tengo tiempo me duermo. Me encanta salir con mis amigas y morirme de la risa, de las cosas más sencillas. Aparte de leer, me gusta andar en bicicleta, me gusta caminar, hacer pequeños viajes y estos casi siempre los hago con mi pareja. Soy una mujer de mucha determinación. Soy de las personas que no descansa hasta conseguir lo que se propone. Y eso me ha permitido tener una incidencia dentro de un proyecto político que convertí en mi proyecto de vida.